juzgada como ciudadano más y después espero que políticamente esto no sea llevado a un terreno partidista que habrá otros pelones que yo creo que ahora mismo no proceden y es el hecho de poner en tela de juicio otra vez el sistema que tenemos actual, la monarquía parlamentaria y volver otra vez a dar justificación sobre lo mismo de siempre. Si tenemos ahora mismo que hacer un referéndum no sobre monarquía, sí, monarquía no. Yo creo que no viene bien ahora mismo la situación del país, creo que ha venido en el momento más desagradable de todos, por tanto yo espero que pues que haya justicia, que sea tratada como un ciudadano más, que sea apartada en un momento dado si hace falta e intentar pues precisamente con esos gestos y más en estos nuevos tiempos en la nueva casa del rey pues que no perjudique como digo el sistema de monarquía parlamentaria que tenemos que es estable, que creo que es el acorde a estos momentos y que ojalá pues siga, que se preserve, claro. Esparzo. Yo creo que precisamente en el marasmo que actualmente vivimos, la corona tiene una parte de responsabilidad importante y que este hecho lo demuestra y no solo este hecho sino también otros que conocemos y que no son ni serán nunca juzgados. Me parece que lo que ha pasado hoy es una forma de decir, conste que la corona también va a pasar por aquí y al mismo tiempo de salvar todo daño para el rey actualmente reinante, lo cual no me parece me parece lo más práctico que podían que podían hacer y en todo caso me parece que lo que hemos de pensar es la consecuencia, yo no digo cambiar la forma de estado, pero sí de concebir la responsabilidad de la corona dentro de un sistema político que en el momento actual, en el momento en el momento actual encuentran la corona más incertidumbres que otra cosa. Don Jaime Peñafiel, ¿cómo va a terminar todo esto? No, primero yo creo que esto beneficia primero a la justicia, al menos en teoría, beneficia también a la institución, aparto yo creo que al jefe del estado del tema de judicial de su hermana, y por lo tanto yo creo que ha habido algo positivo, yo creo que su hermano, quizás no sé si el rey Juan Carlos hubiese maniobrado a través del fiscal general del estado, que han estado todos metiendo donde no tenían que meterse, pero yo creo que su hermano ha querido que haya una justicia limpia, está apartado de su hermana totalmente, apartado, no quiere saber de ella, pero vamos, ni en pintura, la reina es otra cosa como madre, la veremos mañana o pasado a estar en Ginebra para consolar a su hija, que ha recibido un varapalo muy gordo, pero muy gordo, muy gordo, muy gordo, no lo pensaban, ni los jueces, ni los abogados defensores lo pensaban, entonces se han acogido al mal menor, bueno, bueno, ha sido por lo que ha sido, pero yo creo que el tema sigue adelante, la veremos en el banquillo, y nada más, con eso es suficiente, nada más. El tema sigue adelante, Virginia, ¿qué calendario tenemos a partir de este momento? Pues tenemos el calendario de, en cuanto notifique el juez Castro el dar traslado para el escrito de acusación, que será esta semana, 10 días para presentación del escrito de acusación, después que tenga el del fiscal y el mío, dará traslado a las defensas para en otros tantos días que presenten el de defensa, y una vez que tenga a todos encima de la mesa, que me imagino que será de aquí a un mes como mucho, señalamiento, o sea, hay auto de apertura del juicio oral y señalamiento de día para celebración del juicio. Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias, muchas gracias por habernos ilustrado en el gato acerca de lo que está ocurriendo con la infanta. Don Jaime Peña Fidel, siempre un placer, muchas gracias, muy buenas noches.